Por favor, señor Alcárdenz, nosotros necesitamos su presencia. Aquí, en el adyacente del ambulatorio de aquí de Las Palomas, eso está demasiado deteriorado. Queremos su presencia, que nos metan una manito, porque la verdad que eso está demasiado dañado, que los usuarios se quejan porque tienen malos olores, se hace exceso de cola, al frente terminal no hay una vigilancia que los autobuses que trabajan para Uniones Brasil, la llanada, hacen obstáculos en la vía y tenemos muchos problemas. Necesitamos su presencia, su tren ejecutivo, para que nos solucione ese problema. Seguridad en el terminal, han habido robos, ha habido muchas cosas aquí. Así que, por favor, señor Alcárdenz. ¿La vía cómo está, Náñez? La vía Marital, gracias al ciudadano gobernador y por medio de la alcaldía de Bolívar, han tenido una encomunada que no han solucionado el problema, pero para la vía de San Antonio, Mollecariaco, eso está demasiado deteriorado. Por favor, como la señorita alcaldesa de Marital, con el gobernador San Antonio, por favor que nos prestan la colaboración. Pero más queremos aquí al frente de la, de la adyacente, del ambulatorio de Las Palomas, que necesitamos esa pequeña colaboración ahí. ¿Están avistando eso, no? Bueno, nos están dañando los vehículos, no tenemos respuesta para solventar los problemas, están demasiado caros, señor alcalde, y queremos que usted nos haga esa solicitud y también un poco de seguridad en el frente del terminal.